¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maradona! Esta vez Maradona no iba a fallar y Boca ya se sentía campeón llegaría el empate de Racing pero nada modificaría el desarrollo final del campeonato, después de mucho tiempo y en una muy buena campaña con Maradona como goleador y estandarte con Brindisi como su cerebro Boca gritaba campeón Música